Bueno, continuando con el proyecto de lo que es Ituzengó, mi ciudad, un programa hecho por el gobierno de la municipalidad de Ituzengó, en conjunto con la dirección de veteranos de guerra del municipio y el centro de veteranos de guerra del municipio, formamos parte de esta visita que hacen los chicos de las escuelas primarias, todos los días martes, los días jueves, en el turno mañana y en el turno tarde. Y bueno, cuando ellos vienen a visitar todo lo que es Ituzengó, siempre terminan acá en el museo. El museo, bueno, más allá de todas las obras de arte que tiene, obras muy buenas que se están presentando en este tiempo, durante todo el año también nosotros los acompañamos y los esperamos para contarles un poquito de lo que es nuestra historia, ¿no es cierto?, lo que sucedió en el año 82, ya que nosotros hace un tiempo habíamos donado una vitrina que tiene, bueno, varios elementos que son de aquella época y bueno, y la imagen de nuestros dos héroes, ¿no? Siempre queremos mantener viva la memoria, sobre todo recordar a nuestros dos compañeros y bueno, explicarles un poquito a los chicos de qué se trata, ¿no? Bueno, hablando de qué se trata, los dos héroes, el conscripto Cardoso y el suboficial Perdomo, ¿cómo fue su historia, para que la gente conozca? Bueno, el suboficial Perdomo estaba, era soldado, perdón, cuadro militar, era cabo segundo de la Armada y Daniel Cardoso, un soldado conscripto. Los dos fallecieron en el crucero general Belgrano y bueno, son nuestros dos héroes de acá de Ituzengó. Y esto le da marco a la continuidad de charlas que ustedes hacen durante todo el año en cada una de las escuelas. Sí, sí, porque bueno, justamente nuestra idea es mantener viva la memoria y es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Nosotros cuando vamos a las escuelas a veces les explicamos lo blanca de la arena de las playas, de Malvinas, les contamos que nos escribían cartas, lo que era la turba, la turba de Malvinas era la tierra de allá, y bueno, todo eso hoy en día lo pueden ver acá junto a otras cosas que hemos puesto para que la gente los pueda conocer, ¿no es cierto? En esta vitrina se pueden observar, como decíamos, tierra, turba, piedras de allí de las islas, e inclusive también restos de municiones. Sí, mirá, estos tres elementos fueron encontrados en el año 98, en uno de los primeros viajes que hace el Centro de Veteranos de Guerra, fueron encontrados en los pozos de Malvinas. Son unas cajitas donde se guardaba la gasa para las curaciones, una botellita de whisky que era lo que nos daban en la ración en el combate, y unas pastillas de alcohol que venían en ese tubito, que eran para calentar la comida. Después, bueno, hay unos botoncitos también de los uniformes de la época, que también todo eso se encuentra en los pozos. Cuando uno va a Malvinas, estas cosas se encuentran en los pozos. La turba, acá parece un terrón de tierra, pero es mucho más allá que un terrón de tierra, porque en Malvinas esto es como si fuera un carbón, esto nosotros lo utilizábamos para calentarnos. Cuando uno acerca un fósforo empieza a prenderse y se pone en estado incandescente, y con esto nosotros nos calentábamos a veces en la trinchera. Los clásicos antiparra para la nieve y el viento, porque allá había mucho viento y eso nos protegía bastante. Esas cajitas redondas eran las comidas que se daban para el combate, que era comida con bastante nutrición, y bueno, algunas conseguimos en algún lugar del ejército, municiones, algunas de estas fueron traídas directamente de los pozos, piedras, este cúmulo de piedras, más allá de ese montoncito que aparece ahí, es muy significativo para nosotros porque alrededor de todas las tumbas que están en Darwin están esas piedras. Están como una forma decorativa, pero forman parte, así son las piedras en Malvinas, con esos tonos. Después hay una parte que tiene una arena, una cosita redonda, tiene algo blanco y parece azúcar, y en realidad no es azúcar, es arena. La arena de Malvinas es muy blanca, es muy difícil de entenderlo, es como si estuviéramos pisando azúcar. Tres monedas que son de uso corriente allá, y después unas cartas que tienen el símbolo de lo que fue lo que el pueblo argentino hizo por nosotros. O sea, esto es parte de lo que hicieron, ellos nos mandaban estas cartas cuando eran muy niños todavía, que estaban en la escuela, y bueno, alentándonos para seguir adelante, sintiéndose orgullosos de nosotros y demás. Y bueno, esas cartas fueron guardadas. Y bueno, hoy en día las pudimos traer, las pusimos acá, con la particularidad de alguna que es de acá de la zona, de la calle Ranchos, en Castelar. Y siempre hemos tratado de mantener estos documentos que para nosotros son importantes, y ahora más todavía, podérselos mostrar a los chicos cuando vienen acá al museo.